¿Qué para gente? Bienvenidos ni más al canal de Paupool, hermanos. Hoy os traigo un vídeo multimuñeco, lo nunca visto en First Date. Broncas, babuinismo, personajes. Pero es que el babuinismo de hoy es súper especial. Babuinismo añejo, un señor más guarro que el tobillo de Tarzán, que la uña de un minero. Bueno, y su acompañante no se queda atrás porque Tera lo que va a contar. Como se nota que ya estamos en el mes de Halloween. ¡Feliz joa, Willy! Empiezan a aparecer las brujas, los brujos, los pirujos. Que por cierto, hablando de Halloween, vamos a hacer un especial de Halloween el día 31. Y seguramente en First Dish tengamos especial de Halloween. A saber qué cojones nos traen. ¿A el hombre mono? ¿Franca en cojones? ¿La bruja de Móstoles? Tengo miedo, tengo miedo. Ponedme en los comentarios y os molaría un directo aquí en YouTube sobre Halloween. Y como dice Don Quijote, me agarras el zipote. Respeta a la gente y cállate ya, anda. Si te mola este vídeo, déjame un súper like y sigamos a 2.000, subir el siguiente capítulo. Y muy importante, suscríbete aquí abajo que ya casi somos 50.000. Y así que dicho esto, vamos con el vídeo. Pero ¿quién me ha traído al oso Yogi? Literal, este compañero acaba de entrar y no ha hecho nada bueno. Ha llamado a Carlos o ver a Antonio. Y dice que quiere una tía buenorra. José, querido compañero, lo siento mucho, pero esto no es tu cara, me suena. Se cree que está en la feria como cuando tiras unos daldos a los globos y eliges peluche. Que esté más buena como gata de jamón. Por favor, señor, guárdese la cabezona. El ilusionismo, me encanta la prestigitación. Oh, traes la cuerda técnica de los magos. Bueno, ¿sabes por qué? Porque la cuerda va muy bien paligar. ¿Paligar? ¿Y lo vas a utilizar con ella entonces? Me encantaría. No he ido a ninguna escuela, soy autodirecta. Me encanta observar, aprender y descubrir. Descubrir el qué. Cuidado con este tío. Tú imagina ir a una cita y que de repente tu acompañante tenga una cuerda en el bolsillo. En una cita ciegas a mí no me daría buena espina, la verdad. Además es el mago Dinamo. Aunque ya sabéis lo que dicen, entre truco y truco te meto el amendruco. Lo que más sorprendido es que llevar una cuerda le ha ayudado a ligar. El historial de este compañero tiene que ser como el del hombre del saco. Supongo que tú eres mi ligue, ¿no? No, tienes uno mejor que yo todavía. Lo que pedí, mi tipo de hombre es el Kevin Gosney. Pero he tenido hombres de todos los colores. Blanco, amarillo, colorado. Menos chinos, de todo tipo. Carlos Obera es un hombre que te atrae. Ya puse en mi perfil cuando llamé que quería que me buscara un cron de él. No tiene sentido lo que atrae Carlos Obera a las mujeres de 60 años. Que todas le quieren comer el cimbrel. ¡Otacumero! Además todas lo sueltan. Por casualidad no serás tú mi cita, ¿no? Porque me encantaría. Si cuela, cuela. Menos mal que Carlos Obera es una persona centrada y donde tiene la cazuela no mete la ciruela. Gracias a Dios es una persona normal. Aunque tengo que reconocer que la chaqueta de Susi parece que la ha inventado el demonio. ¿Pero qué es eso si parece la raba de un borracho que viene de fiesta? ¿No me preguntas por qué llevo esta cuerda? No, a lo mejor porque me quieres amarrar a la cama. No. Es que sabes qué pasa, que la cuerda va muy bien pa' ligar. No, amarrar no, ligar. Bueno, pues venga, lígame. Sí, pero tienes que confiar en mí y cerrar los ojos. Yo en los hombres no confío mucho, ¿eh? Pero este tío parece ya que el destripador. Solo le ha faltado decir, vayamos por partes. Pero que ser humano, bipedio y vertebrado va a cerrar los ojos cuando tienes una cuerda en las manos. Pero me hace mucha gracia que Susi ya haya atribuido la cuerda al babunismo. Se nota que es una persona que ve First Dates y está al día de lo que es el babunismo. Menudo montón de mierda. Es que me parece surrealista que vayas con una cuerda a ligar. Lo próximo que será una katana. Bien perturbadora la técnica de Rasputín. Porque a la compañera le habrá parecido guapo o atractivo, pero se la hace un feo y sale corriendo, ¿eh? Pero lo siento mucho, a mí me ha dado mucha vergüenza a generar lo que ha hecho el compañero. Que me parece muy bien que seas un mago. Como si estudias en Hogwarts. Pero aquí no huele a magia, huele a cojones. Tiene pinta de manejar en las artes oscuras. Y la compañera quiere que le den en lo oscuro. Si es que entre esposa y esposa alguien le come el babosa. Vámonos, chicos. Carlos, con los magos hay que tener cuidado. Te he echado un polvo y... Y que te apareces, pero yo no soy de esos, ¿eh? Yo no soy de esos. Yo soy travieso, pero no tanto. ¡Es una mierda! Fuera, coñas, que ha llegado de verdad la virula del mono. Hasta las camareras. La del mago te echa un polvo y desaparece. No la había escuchado en mi vida. Seguramente porque yo no hago esas mierdas, ¿no? O puede que sí. ¿Os imagináis que le meto caña a la gente babuina y yo soy uno de ellos? ¡Que salió esto! Lo peor de la traición es que nunca viene de un enemigo. Me agarras el higo. ¿Nunca has encontrado una sushi, vamos? Pues, por ejemplo. No he encontrado la pareja ideal. Pero tampoco no me he desesperado nunca. Me dejarás probar lo tuyo, así un principito. Te dejaré probar lo mío. Del tuyo. Lo tuyo ya me lo dejarás probar, si encanta. No me quiero precipitar, pero también te digo una cosa, ¿eh? También me gustaría probar lo tuyo, ¿eh? ¿Cómo es posible que dos seres humanos hablando me hayan dado ganas de cagarme encima? Literal, que se acaban de sentar a comer el primer plato y ya están pensando en comerle el bondongo. Rascar la natilla. Chuparle el iglú. Mira que pensaba que el babuina iba a ser él, pero la compañía no se queda atrás, ¿eh? Tenía que haber pasado como en aquella cita que dijeron, me vas a comer el parrús. Para que me entendáis, el parrús es la cona. Que muchos de vosotros me preguntéis, me cago en la cona, ¿qué es me cago en la cona? Lo que se quiere comer este tío. Simio ayuda, Simio. Me llena de orgullo y satisfacción deciros que voy a meter un rinoceronte por el culo. ¿Pero qué cojones acabo de escuchar? Pero compañera, ¿qué está diciendo? Para mí un trío son tres porongas. ¿Desde cuándo esta compañera no meterá el par en el gazpacho? Ya ha llovido, ¿eh? Pero comenta que si se le cae la dentadura o tiene michelines, no le vale. Que no parezca Mr. Potato. Más bien quiere que le hagan un Buzz Lightyear. Que la metan hasta el infinito y más allá. Eres un enfermo, amigo. He tenido uno que 10 días antes de la boda me quedé con el traje puesto. Lo tuve que mandar a la mierda. Luego conocí a otro que era asexual. Echaba un currículum, una solicitud y a los tres meses me venía denegada. Luego conocí a otro que era todo lo contrario. Si yo dejaba un delantal colgado en la escoba, cuando llegaba estaba liado con la escoba. Menudo montón de mierda. ¿Pero esta compañera con quién cojones se junta? Parece que ha salido con la galería de villanos de Batman. Y ahora va por el mago. Por favor, Susi, tienes que ver las señales. Aunque vaya historia más jodida que a 10 días de la boda le dejaran plantada. No me quiero ni imaginar la jodienda que tiene que ser. Bueno, y la pasta que te gastas porque me cago en la cola. Las bodas no son baratas, ¿eh? Te casaste y la cagaste. Que no me deja hablar. Perdona. No me deja hablar. Vale, pues ahora ya me caigo. ¿Para qué he venido yo entonces? He estado a punto de decirle... Límpiate un poquito la boca. Ese está tan rico este. Que nada, ¿eh? ¿Tú eres un normalo que te pasa aquí, tío? Yo solo tengo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué, demonios, pareces un lenguado? ¿Pareces Venom? ¿Pareces una cabra? Que me parece muy bien que quieras hacerte el gracioso. Pero, joder, eso no es gracioso el ser maleducado. Me parece que a la compañera le ha hecho menos gracia que limpiarse el culo con una media. Cada persona tiene una forma de ser. Pero yo creo que en la primera cita tienes que ir un poco relajado. Vamos a descubrir si el compañero la ha liado y ha arruinado la cita. Una cita. Que aprovechen. Perdona. Estoy aquí yo. ¿Le estás tirando los tejos ahí, ya? No, no, no estoy agradeciendo el servicio. Vamos mal, ¿eh? Que puede ser mi hija, corazón. Es de armas tomar, ¿eh? He visto un punto de armas tomar. Pero me encanta porque me gustan los retos. Ese compa ya está muerto. Esto tiene menos futuro que un pelador de culos. Aquí los dos han estado mal. Este tío por hacer el aguafirulo y el baboso. Y la compañera por ponerse celosa sin ser nada. Red flag absoluta. Si en la primera cita están así, tú imagínate cuando lleven 5 años. ¡Para verga mi madre y perra, perro! Literal que Susi le mete una joya a José que le cambia el DNI. Pero vamos a ver, José, ¿qué haces mandando besos a la camarera? Este compañero está a lo que pille. Una pareja ideal para mí es una mujer. Pero para ir de viaje o de vacaciones puedo ir con una mujer, con un amigo o con una amiga. Porque además ya lo he hecho. ¿Amigos y residentes en la misma cama? No, 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 no. Hemos compartido la cama. Pero con respeto. Porque tampoco no había un plan sexo. ¿Cómo el que has visto cuando yo he entrado? Vamos. Pues sí, por la verdad que sí. Uy, uy, uy. Esto huele a ojete, ¿eh? Viaje con una amiga durmiendo en la misma cama. Pero, eh, no hubo tensión babuina, no hicimos nada raro, cada uno su sitio. Esta mierda es buena. Después de ver el numerito de la cuerda no me creo una mierda, ¿eh? O su amiga parecía la novia de Spinete o este compañero estaba enfermo. Porque José tiene pinta de que cada fin de semana dice el que perdona murió en la cruz. Creo que ha quedado claro quién es la red flag de estos dos. Y espero que Susi le rechace la decisión final. Me ha caído bien y me ha llamado la atención. Me gustaría saber un poco más de su intimidad. Me has causado muy buena impresión. No me importaría pegarme un revolconcito. Bueno, bueno, bueno. Pero no, hombre, ahora mismo no, eh. Hasta que no lleguemos a la era. A la era, a la era verdadera. ¡Qué salió estoy! No me importaría darte un revolconcito. Como quien habla de dar un paseo por el parque. Pero este compañero tiene 64 a 18. Cojones, un poco de saber estar, ¿no? ¿De qué selva, de qué jaula han sacado a este señor? Me extraña mucho que no haya dicho esto. La tía te pone el culo en toda la polla y en no te apoyas en palmas. No sé yo si a nuestra amiga le va a salir el ritmo, eh. Porque la cara que ha puesto ha sido un poema. Es como que a ratos le dan venazos de torrente. Esto es una bolsa de desaparición. Que cogemos la botella de cava. Pero coño, yo pensé que estaba llena. No, entonces la ponemos dentro y fíjate. La botella está dentro, ¿no? Sí. Y si yo hago así, la botella ya no está. Ah, vale. No está, porque no se ve. Y ahora, ¿dónde está la botella? Ah, pues no lo sé. Ah, magia. ¡En la hojilla! ¡Brujería! Este compañero llega a tener mala suertina hace la época equivocada y ya estaría en la caja de pino. Me he quedado re loco. Yo soy de las personas que ven a los magos y digo, me cago en la hostia. ¿Cómo cojones lo harán? Ya sé que siempre hay truco y hacen gestos con las manos o con el cuerpo y te engañan y tal. Pero, ¿dónde cojones está la botella? Hostia, os imagináis que se le ha metido en el pantalón y dice, ¡Buah, mira qué poronga tengo! ¡Vaya dato perturbador! Pero es que no entiendo el truco. Por favor, si hay un mago viendo este vídeo que me ponga en los comentarios, ¿cómo cojones lo ha hecho? Josep, ¿tendrías una segunda cita con Susi? Por mí, sí. Susi, ¿tendrías una segunda cita con Josep? Bueno, tendría una segunda cita con Josep. Que me amarres con las cuerdas no me ha gustado. Prefiero las esposas. Ah, vale, chiquilla, pues esto se cuenta. Pues ahora ya lo sé. Pero... Pues tengo el truco de las esposas también. Estos dos son como coyote y correcaminos. Cada uno va a lo suyo, pero los dos quieren meter el capullo. ¿Por qué demonios a esta compañía le gustará que le aten con grilletes? Tiene fetiche de preso. ¿Cómo se complica a la gente en el delicioso? Conclusión de esta cita. Al hechicero le metemos en el culo un cenicero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te has quedado con ganas de más, te dejo aquí arriba más vídeos de First Day. Y si te ha molado, déjame un super like y sigamos a 2000 sobre el siguiente capítulo. Además, no olvides de suscribirte aquí abajo para no perderte ningún episodio. Y también puedes seguirme en Instagram, donde estoy super activo y contesto a todo el mundo. Pero antes de que termine el vídeo, quiero mandar un pedazo de saludo y agradecer a los miembros del canal por todo su apoyo. Y así que dicho esto, Pau Pau se despide y nos vemos en el próximo vídeo.